¡Suscríbete al canal! 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 Ya salimos de comer Porque ya comimos, ya nos vamos Y Vamos a ir a dejar A Lenis, a Jimé, a Coyoma Ya recogimos al Furia Ahí viene, pero no se mira porque Es Invisible, se camuflajea ¿Cómo se llama ese animal? Es camaleón Es camaleón El Furia de Catitán Se le mochó la lengua al ratón Se la comió Y ya de ahí nos vamos Ahí vamos a ver al Carlos de la Jiménez Te amo, te amo Vean, fíjate pues Que no salgas tú, pero que salga tu blusa Aquí vean que andamos de twins Listo ¿Y la niña? Ahí está la Bendy Vean, yo también la traigo No más que no me veo porque estoy muy chaparrita y el espejo está alto Pero yo también la traigo Esto es un asalto Dame un abrazo Se asustó, ¿verdad? La verdad soy fan de las chips Pero Estas Le roban mil veces más a las chips verdes Porque estas no tienen nada de polvito Y nada de sabor Bueno, o sea, sí tiene sabor Pero aquellas no, güey Están muy perras Aquí llega una gente muy guapa Están comiendo algo Ya estamos aquí En Altata Por si no sabían Nos venimos de una Vamos a ir a las lunes Venimos con todo Para la luna Saludos, saludos para todos Y no molesten No molesten Son de la Frozen Sí Aquí La Gimera no ¿Por qué? Es la primera doña ¿Por qué está así? No, ni sabemos qué es Pues así dicen, quién sabe Dicen Pero primero, segundo, tercero No sabemos Pero lo que sea nosotros nos vale Nosotros vamos a agarrar por ahí nomás Debería ser como la Tercera Pues El año ya Tuvo dos sábados Es el tercero Aquí estamos A ver, pónganse para la portada Del video Voy a ver Parte 3 Parte 3 Tercer intento Para subir por ahí Y ahorita van a escuchar el Taka Taka ¿Qué le pasó, frío? Era un de tierra Lo hijo de su puta madre Qué estúpido Ahí fueron con los virus abajo ¿O qué? Sí Qué ocurrentes Disculpen el vocabulario del furia Así habla él Ah, son dos Dije que rápido se da la vuelta Pero no, sorpresa Ay, no De hecho ¿Qué ando haciendo? La camioneta Se las abre Ni el diseño Ni el diseño Ni nada Digo el motor Ay, pues por eso Mira, el agua modelo Agua modelo Agua modelo Agua modelo ¿Dónde anda? Dígale a tu cara El trajo agua Está acá Vende Anda vendiendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Rato que ya no salió Ya está lleno de arena Ya está lleno de arena Ya está lleno de arena Ya me quedo algo Ay, yo estoy joder Bandilones, sí Vean la sudera de la ley Somos, bueno, él y yo Voy a buscarles la foto Para ponértela Ay, no También me veo Y que te mire todo Inviertale mejor, la neta También zarros También zarros Les voy a buscar la foto Para ponértela Para que vean qué bonita O sea, aquí somos Nosotros Y yo soy el jefe Y nomás puedes salir De la casa con esa Pero yo soy el jefe Y le miran los boxers Ahí sí que estuvo bonito Ahí están los buenos, miren Esos están chilos Ay, yo pinche No veo nada No veo aire Están regalando un show grande Ahora nos movimos Y ya nos venimos Acá donde está La playa Que hay un chorro de carros Se están haciendo como que Se están haciendo como que Carreras Ay, pues no te entendí Ay, ya te estoy diciendo Pues yo pensé que por el alcohol Y dije yo Pues no va a salir el alcohol Es que los jóvenes de aquí Están ingiriendo vías alcohólicas Pero acá Pero acá Mi compadre Carlos Estaba haciendo Orinando Orinando Amigo, no te entendí Por eso te dije Para allá La lía está muy apretada Porque La chamara esta Es de cuando no está embarazada Pero bueno Ese que hizo ese güey No, pues cómo no Ahorita la va a tronar Ay, vean sus uñas Muy, muy flash Yo brillo Yo brillo Por si me pierdo Me van a encontrar No, batallamos Este joven está Está ingiriendo vías alcohólicas Pero con guantes Para no enfermarse ¿Ok? Ay, para que no Te queme la mano También frías Pero con guantes Porque no quiere que le dé gripa Ey, ey, ey Ya sabemos que está oscurito Ey, te caché Ya sabemos que está oscurito Pero no se pasen ¿Y qué frío estás haciendo? ¿Tienes frío? Pues estábate con la cordillera de tu tío ¿De qué onda vamos? Si tenemos frío Pues aquí Vamos a posicionar el carro para atrás Hola Aquí estamos En el baño Alta Fuchs Espérate Te voy a echar agua Ahí voy No al carro Hola Está bien helada Sí, está fría Ya Ya Vamos a revisarla Porque más hay que desperdiciar agua Y hay que cuidarla Y fuga Vamos a ver Vamos a ver